Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la contraseña de mi PC con Windows 11 por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Bienvenidos a comohacer.com Seguramente eres una persona que a veces va cambiando sus contraseñas para así renovarlas y pues que no se te olviden o que se te pasen de un límite de tiempo pero normalmente en Windows no necesitas un límite de tiempo para renovar contraseña ya que si pones una contraseña, esa va a ser la misma hasta que tú decidas cambiarla pero en esta ocasión te vamos a enseñar a como cambiar la contraseña de inicio de sesión en tu Windows 11 Entonces una vez acá en lo que sería nuestra computadora queremos saber como cambiar lo que sería nuestra contraseña y pues para ello sería de la siguiente manera lo primero es dirigirnos al apartado de inicio de sesión para cambiar la contraseña para ello vamos a irnos acá en inicio de Windows, configuración y una vez acá nos vamos a ir a la opción que dice cuentas vamos acá a entrar en cuentas y acá nos vamos a la opción que dice opciones de inicio de sesión le damos acá y aquí tenemos lo que sería el apartado de contraseñas pero en sí como puedes ver no tengo ninguna contraseña entonces para ello voy a crear una voy a ponerle acá agregar voy a poner mi contraseña indicio y le doy en siguiente una vez acá le doy en finalizar y listo tengo mi contraseña ¿qué pasa? si es un apartado pues ya una vez he creado la contraseña podemos crear un pin y acá mismo nos va a salir la opción de cambiar para también cambiar un pin si es que tenemos un pin ahora con el apartado de contraseña lo vamos a ir acá y como queremos cambiarlo pues solamente le vamos a dar acá en cambiar y nos dice poner primeramente la contraseña actual ponemos nuestra contraseña actual y aquí tenemos nueva contraseña confirmar contraseña e indicio de contraseña para eso hacer de la siguiente manera como puedes ver he cambiado la contraseña ahora ¿qué pasa si en vez de querer cambiar la contraseña quieres quitarla? pues sería de la siguiente manera le vas a dar en cambiar y acá vas a poner tu contraseña actual aquí le das en siguiente hecho esto y una vez acá que entramos a hacer el apartado de cambiar contraseña lo que vamos a hacer acá es lo siguiente no le vamos a poner nada ni nueva contraseña ni confirmar ni indicio solamente le vamos a dar en siguiente y le damos finalizar y ya como puedes ver no tenemos ninguna contraseña ok ahí ya no tenemos contraseña que poner entonces de esta manera podemos cambiar lo que sería la contraseña en Windows es algo muy sencillo de realizar si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones redes sociales videojuegos y mucho más un saludo y adiós no olvides suscribirte